y tenemos una actualización acerca de la asistencia de servicios públicos del condado maricopa se recordará que anteriormente el condado maricopa ayudaba con la asistencia de renta y también al mismo tiempo a pagar los servicios públicos y eso continúa siendo de la misma manera ahora la junta de supervisores ha aprobado todavía más fondos seis millones más de fondos federales de que llegaron al condado de cares act para la asistencia pública esos fondos van a ser precisamente administrados por programas de acción comunitaria y empezarán a ofrecerse ya empezaron este mes finales de septiembre el 28 precisamente las personas que van a poder solicitar recibirán hasta mil dólares en fondos para pagar ya sea el gas y la electricidad esos mil dólares combinados para ambos servicios también los solicitantes pueden solicitar a través de línea en maricopa.gov diagonal covid utility help o llamar también a su agencia de acción comunitaria cabe mencionar que algunos de los casos que se han beneficiado por ejemplo en el este del valle una abuelita mencionó que acaba de ella ganar la custodia de tres de sus nietecitos después de haber perdido a su hija por covid 19 ella estaba empleada pero también se dio cuenta que con lo que ella ganaba no iba a poder ayudar a sus tres nietecitos a todos los gastos que se le venían encima así que ella llamó al programa de acción comunitaria y pudo recibir la asistencia que necesitaba para pagar precisamente los servicios públicos después de que se le notificó que si calificaba ella sólo pudo expresar su agradecimiento diciendo oh wow jesús gracias muchas gracias realmente es una bendición que ahora pueda yo comprarle a mis nietos zapatos y ropa y no me tenga que preocupar precisamente de cómo vamos ahora a pagar ya sea la renta o pagar también los servicios públicos si usted quiere solicitar ese tipo de ayuda puede visitar maricopa.gov chica diagonal covid utility help com com con